Bueno, por supuesto con mucha expulsión y contando con el respaldo de toda esta gente que como ustedes vieron, personal del hospital, colegas, administrativos, enfermeros que hemos trabajado durante tantos años y otros no con tanto, pero de alguna manera es, creo yo, el reconocimiento en tantos años de dedicación por el hospital. Como dije en su momento, llevo más de 30 años en el Hospital San José, que arranqué siendo muy joven y en el viejo hospital, así que me he dedicado siempre y me he preparado justamente para la defensa de la salud pública, que esa en realidad fue mi militancia. No provengo de ningún partido político, mi política fue siempre la defensa de la salud pública. Cecilia, ¿en qué contexto recibís el hospital? Digo, has sido jefa del servicio de guardia todo este tiempo, con lo cual tenés un conocimiento de cuál es la realidad dentro de este hospital. La situación no es muy distinta a la que están atravesando todos los hospitales públicos de la provincia, donde los hechos de carencia, los hechos de violencia, las carencias de recursos humanos y materiales, es un común denominador para todos los hospitales. No estamos ajenos a ellos, pero contamos con un personal que está dispuesto a pelearla, a seguir adelante y seguir dedicándose por la salud de Pergamino. Ayer han tenido una reunión con la Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¿has recibido algún lineamiento puntual en cuanto a conducir la gestión de este hospital? Sí, en general estábamos convocados, más allá de los intendentes, secretarios de salud, directores de hospitales y zona sanitaria, fue, como dijo el intendente en su momento, en una reunión plenaria comentaron la situación general en que encontraron al Ministerio de Salud de la provincia y en las condiciones en que están todos los hospitales. Plantearon algunos puntos de importancia que son en este momento para el Ministerio, para seguir adelante trabajando por ellos, remarcando fundamentalmente el tema de la salud materno-infantil, uno de los tantos problemas que tiene la provincia y por la cual hay que trabajar. Uno de los requerimientos también por parte de los profesionales es las paritarias y también el equipamiento en el hospital, ¿cómo lleva adelante ese tema? Aparentemente la provincia está tratando de hacer un esfuerzo como para que esto se vaya mejorando. Como dije, no va a ser una solución en forma inmediata, pero sí está toda la intención de mejorar y brindar lo mejor para los hospitales y su personal. ¿Cuál es el desafío más grande que se plantea en su gestión? Poder trabajar por la comunidad y ofrecer lo que la comunidad realmente merece. Cecilia, en los últimos días ha habido, a través de las redes sociales, una compañía muy fuerte con algunas acusaciones hacia las autoridades salientes del hospital. ¿Ustedes dan crédito a algunos de estos conceptos? Lo tomo solo como palabras escritas o dichas, las cuales tendrán importancia, no, si esto va avalado de lo que realmente está escrito. ¿Con la Ministra de Salud has podido tener algún contacto privado o personal? No, no, contacto privado se tuvo directamente a los intendentes. Nosotros hemos tenido reuniones plenarias con ella y después talleres con algunos representantes del Ministerio de Salud, como para comentar la problemática de cada hospital, tanto provinciales como municipales que están dentro de la órbita de las zonas sanitarias. ¿Sabes quién va a ser el próximo jefe de la Guardia del Hospital San José? No, todavía no está decidido, está en conversaciones, pero por supuesto va a haber gente que va a quedar a cargo del servicio. En cuanto a la infraestructura del lugar, ¿también se prevén obras? Sí, la idea es mantener lo que está, darle continuidad a las obras que están en marcha y ojalá podamos concretar en corto tiempo la finalización de las mismas obras y ponerlas en funcionamiento. Gracias. Gracias. Gracias.